En León, la alcaldesa prista Bárbara Oteo Santibáñez empezó la semana lanzando un ataque en toda regla contra el titular de la Contraloría Municipal, el panista Alberto Padilla Camacho. Lo acusa de filtrar información que por ley es confidencial y, según dijo la alcaldesa, revisa la posibilidad de emprender acciones legales. Dijo que el contralor panista ha filtrado varias veces información que en ese momento no podía haber sido divulgada. Esto, después de que la semana pasada se conociera en un diario local, el periódico AM, información sobre auditorías que aún no se concluyen en torno a supuestas empresas fantasmas que no contaban además con la experiencia necesaria para poder ser contratadas por el municipio. Se filtraron declaraciones en la auditoría específica del tesorero municipal Roberto Pesquera. Por lo anterior y sin especificar qué acción legal es la que está pensando tomar, la alcaldesa prista indicó que Alberto Padilla, al igual que todos los funcionarios de su administración, debe de actuar de acuerdo a la ley. Si la infringe deberá tenerse las consecuencias. Escuchemos a Bárbara Botello. Es una auditoría que no está cerrada y yo no puedo emitir ninguna declaración de algo que no puede, de acuerdo a la ley, ni usarse ni distribuirse mientras no exista una resolución. Sí, estamos revisando porque nosotros lo hemos dicho, siempre queremos una contraloría confiable, una contraloría que trabaje con estricto apego a la legalidad, que tenga credibilidad y que sea profesional. Lo que se ha hecho de filtrar partes de un expediente, de una auditoría, eso es una actuación reprobable completamente y estamos revisando la actuación del contralor. Y bueno, pues quedó clarísimo que las famosas empresas fantasma han trabajado incluso ya con administraciones anteriores y bueno, pues una empresa fantasma es la que no existe, la que jurídicamente no tiene ningún apoyo. Aquí hay trabajo de las empresas entregables, hay fianzas, hay actas constitutivas, hay altas de hacienda, pero yo no puedo ahorita hablar de temas que no están resueltos en la auditoría.